¿Qué tal mi gente? Bueno, yo creo que el titular ya lo dice todo. Vamos a ver qué es lo que nos trae en blau y es que parece ser que Jaime del Burgo vuelve con fuerza. Jaime del Burgo, como Bárbara Rey, grabó en vídeo las relaciones de cama con Leticia. Lo que nos faltaría por saber si esto era consentido o no, porque claro, si era consentido, bueno, dentro de lo que cabe, si es para su intimidad está estupendo. Pero si no era consentido, me parece doblemente grave el hecho de, primero, que no se ha consentido y, segundo, de si él tiene pensado sacar a la luz alguna de estas imágenes. Yo creo que eso debe de quedar en la intimidad, ¿no? Incluso nosotros, ya sabéis, los youtubers en teoría no podemos poner esas imágenes y aquí no la vais a poder ver, ¿vale? Podemos ponerla difuminada, podemos... Otra cosa es que en nuestras redes sociales subamos algo, pero tampoco, tampoco. En mi caso, tampoco, ¿vale? O sea, os voy a ser sincero que ninguna de estas imágenes, al menos aquí las vais a ver, pero porque no podemos, ¿vale? Y entre otras cosas porque tampoco lo veo ético por mi parte. No tengo la necesidad de, ¿no? Bueno, Jaime del Burgo, como Bárbara Rey, grabó en vídeo las relaciones de cama con Leticia. Jaime del Burgo guardó ese material en una caja fuerte. Ojito, ojito, porque parece ser que están incluso comparando con el tema de Bárbara Rey que su hijo, Ángel Cristo Jr., habría grabado. Eso sí, no es con consentimiento. Según Ángel Cristo, además, un poco como forzado por su madre, si no, no le daba dinero, ¿no? Bueno, Jaime del Burgo ha sido el gran protagonista de las últimas semanas de la vida de Leticia. El abogado cedió su testimonio a Jaime Peña Fiel para su nuevo libro sobre la reina, su gran enemiga. Sin embargo, parece que se dejó algunas cosas en el tintero y es que la red social X, antes conocida como Twitter, no dudó en atacar a la mujer de Felipe VI. Siempre según su versión, la madre de Leonor y Sofía, habría sido infiel a su marido con él. Unas declaraciones que ha dejado sin aliento a todo el mundo, aunque por ahora son solo rumores de Casa Real que Casa Real intenta zanjar. No obstante, no se ha pronunciado al respecto, han optado por el silencio como de costumbre y creo que esa va a ser la tónica. Incluso ya con la gravedad de lo último que ha sacado Jaime del Burgo en el día de ayer por la madrugada, yo creo que ya si no intervienen ahí en el sentido de un comunicado, un desmentido, un aclarado, que si se van a tomar medidas legales por injurias, ya sea la corona o incluso por faltar al honor de una persona, que eso lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Si ya no se actúa, me parece a mí que este hombre va a dinamitar lo que es la corona o lo que quedaba de ella, ¿no? Él es de Telmortiz, se ha convertido en otro de los grandes problemas de Casa Real. Según su versión, él habría sido el detonante del matrimonio de Felipe y Leticia en 2013 y no la fechuría de Juan Carlos o el caso Nos, como se intentó tapar. Ese es precisamente el año en el que se le descubrió. Jaime del Burgo revela que se veían a escondidas en un apartamento de Madrid, en Barcelona o aprovechaban los viajes internacionales. Tenían pensado marcharse muy lejos, la reina estaba harta de la corona, era un mundo que no le pertenecía, verdad o mentira. Estas declaraciones han dañado la imagen de los reyes, tanto la de Leticia como la de Felipe, a quien han ridiculizado y humillado. Bueno, como digo siempre y dije en el vídeo anterior, ¿qué habrá de verdad en todo esto y qué habrá de mentira? Al final, se suele decir, cuando el río suena a agua lleva, habrá una parte de verdad, habrá alguna parte de manipulación. Algunas noticias se nos colarán como fake news, otras no, otras a media, pero realmente están saliendo muchas informaciones y por parte de Jaime del Burgo me gustaría menos habladuría y más pruebas en tal caso de que todo lo que esté diciendo sea verdad. Y con más pruebas no me refiero a que me saque una foto de la cama, evidentemente eso no lo quiero ver ni creo que sea leal, pero creo que hablar y despotricar sin enseñar pruebas pues me parece lamentable, ¿no? Entraron a casa de Jaime del Burgo para buscar material delicado. El abogado solo se ha limitado a atacar a los reyes con palabras en su red social. Unos mensajes que no prueban absolutamente nada, como estaba diciendo yo antes. Sin embargo, Jaime ha querido asustar a Letizia y a la corona con pruebas que guarda en una caja fuerte y que podrían ver la luz si él quisiese. De hecho, ya ha recibido ofertas tentadoras, él mismo lo ha reconocido, que no paran de llamarlo, que no paran de hacerle oferta, pero que no les importa nada el dinero, no le importa nada en tal caso el hecho de que le estén llamando para soltar la exclusiva y que lo va a hacer cuando él quiera y cuando le apetezca, ¿no? Revela que en una ocasión entraron en su casa y desvalijaron todo en busca de esas supuestas pruebas. Se cree que Jaime del Burgo tendría vídeos íntimos de la reina donde se le vea con una gran complicidad y en actitudes más íntimas, él mismo los habría grabado en secreto. Esto es a lo que voy. Realmente yo desvelar que le he sido desleal a alguien cuando he mantenido una relación íntima, privada y personal me parece de tener muy poca categoría como persona. Esto ya no tiene nada que ver con hombres y mujeres. Yo creo que eso se debería de quedar en la intimidad. Eso sí, nosotros vamos a seguir comentando todo en relación a este asunto, independientemente de que él suba fotos íntimas y privadas, que aquí, insisto, no podemos poner, ni tampoco por mi parte me parecería ético ponerlas, ¿no? Habría seguido la misma estrategia que Bárbara Rey cuando conoció a Juan Carlos, sabía que era su gran oportunidad y que el emérito podría arreglarle la vida para siempre. Fijar hasta qué punto a lo mejor quizás él, aunque diga que no quiere dinero en la exclusiva, a lo mejor está mirando otra vía y le están, no sé si desde la Casa Real a lo mejor, le ofrecen algún dinero para que le entregue las pruebas calle y no vuelva a hablar. Nunca más, ¿no? En un contrato de confidencialidad en el cual ese dinero que se le habría dado, me imagino, ¿no? Llegarían a algún tipo de acuerdo para que no hable más del tema ni filtre ningún tipo de información, ¿no? Por este motivo pidió a su hijo Ángel Cristo que lo grabase en uno de sus encuentros íntimos, refiriéndonos a Bárbara Rey, les hizo un vídeo y 37 fotografías que ahora mismo pertenecen, permanecen guardados bajo llave y solo el hermano de Sofía Cristo sabe su paradero. Con ese material, la vedette quería chantajear a la madre de Felipe para pedirle 12 millones de las antiguas pesetas y un ministerio, además, quería volver a la televisión, algo que consiguió. ¿Puede ser que no quiera una exclusiva, como decía Jaime del Burgo? ¿Que no quiera una exclusiva, dinero, una exclusiva porque prefiere, porque sabe perfectamente, que incluso la realeza le puede aportar más para callar boca? Pues puede ser, puede ser. Lo iremos viendo tarde o temprano. Es decir, si vemos que Jaime del Burgo, de aquí a un tiempo, sigue filtrando información, es que el tipo le da igual todo y va para adelante y no quiere dinero. Pero, porque los motivos, aunque él lo ha intentado explicar en X, en Twitter, porque, en fin, es un chantaje, no, él no tiene remordimiento, no tiene ningún tipo de problema ni de despecho. Bueno, lo ha intentado explicar ahí en X, pero realmente por algún motivo lo estará haciendo. Porque yo lo hubiera entendido el despecho un poco tiempo después, pero 10, 12 años después, a cuento de qué, ¿no? Es un poco extraño todo. Insisto, lo veremos. Si Jaime del Burgo calla es porque le han ofrecido dinero. Si Jaime del Burgo no habla, o al contrario, habla, perdón, evidentemente será porque tiene una razón de peso que esperemos que algún día nos la cuente con más claridad. Y si ve mis vídeos, a mí no me ha quedado claro lo que ha querido explicar. El motivo real por el cual está filtrando todo esto, no sé qué sentido tiene. Y con respecto a Pedro Sánchez, eso es un tema político, entiendo que él sea de derecha y que esté queriéndolo pisotear, pero el tema de la reina no tiene nada que ver aquí con Pedro Sánchez. Yo cuando ellos, cuando Jaime del Burgo intenta unir una cosa con la otra, no sé qué sentido tiene. Que tienen complicidad, lo ha dicho y lo hemos visto y lo hemos hablado, pero tampoco está demostrando prueba de que hayan tenido ninguna relación extramatrimonial Pedro Sánchez y la reina Leticia, ¿no? Ni tampoco me lo creería, sinceramente. Pero bueno, mi gente, os seguiré informando, estar al tanto del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Gracias.